Es el presidente de la Asociación de Tianguis de los Olivos, ayer salieron a marchar y a hacer un grito desesperado por cómo están los tianguis en la ciudad, qué necesitan, cuántos son y qué es lo que piden. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Salvo para tu amplio auditorio y por supuesto agradecemos la cobertura que das a esta necesidad tan importante porque es una necesidad real, así como tú lo planteas, Luis Alberto. Digamos que los compañeros tianguistas nos cansamos de esperar, ha quedado constancia que desde un principio nos sumamos con toda responsabilidad al llamado que hizo la autoridad de sumarnos al Quédate en Casa y indiscutiblemente nosotros cumplimos y lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué le doy de comer a mis hijos? ¿Las mantas fuertes? ¿Somos gente de trabajo? ¿Cuántos tianguistas están afectados? Mira, nosotros iniciamos desde nuestra trinchera de la Asociación de Comerciantes del Tianguis de los Olivos en el que tengo el honor de representarlos como presidente. Iniciamos las gestiones a partir del 16 de marzo, que fue cuando nos sumamos al llamado a la autoridad. En ese momento representando alrededor de 600 familias correspondientes al número aproximado de compañeros que nos instalamos a la Asociación de los Olivos. Hicimos un proceso de gestión muy pulcro, Luis Alberto, documentando cada uno de los pasos hacia donde íbamos llevando como voceros de nuestra necesidad. ¿Qué es lo que planteábamos en esos documentos? En principio era apoyo alimentario, el apoyo con los créditos, y estábamos proponiendo un esquema de trabajo posterior a cuando ya pase la contingencia, de tal modo que nosotros también ponemos nuestro granito de arena en ese sentido. Solo que fue avanzando el tiempo y desgraciadamente la comunicación de la autoridad no fue en ningún sentido, no sé, no lo tomaron en serio tal vez. Sin embargo, lo entendemos de saber, pues, estamos conscientes que nadie estaba preparado para atender COVID-19, nadie es experto para resolver los temas. Sin embargo, tiene que ir habiendo muestras de voluntad para poder resolverlos. Y desgraciadamente ahorita en este momento, si al inicio con mucha responsabilidad habíamos identificado solamente los que tenían la necesidad real en ese momento, pues ahorita ya nos está alcanzando a la gran mayoría. ¿Cuántos son los afectados, a ver, de tiangueros, que son comerciantes de tianguis? ¿Cuántas familias afectadas son? Eso nos dio la necesidad, Luis Alberto, de que otros compañeros tianguistas de otros tianguis se fueron sumando a la causa que nosotros estábamos llevando. Y es así que ahorita, en conjunto, a partir del Frente Común de Tianguistas Sonorenses, que nació el día de ayer, estamos representando a 1.500 familias. ¿Ayer nació este frente? Ayer nació este frente. Nació precisamente la necesidad de unirnos para lograr que la autoridad nos escuchara. Porque no nos habían escuchado, Luis Alberto. Nos habían recibido los oficios, pero, por lo que vemos, no lo habían leído y se les había quedado en su escritorio. Entonces, a partir de esa necesidad, nace este frente. Y estamos dispuestos a colaborar con la autoridad, Luis Alberto. Entendemos las deficiencias y carencias que puede haber. Sin embargo, es muy importante decirle, por algo tenemos que empezar. No podemos seguir en cero. ¿En cero? ¿A estas 1.500 familias no tiene nada? Es decir, ¿no ha ganado nada en un mes, es lo que me dices? Llegamos 42 días, Luis Alberto, de habernos sumado con mucha responsabilidad al llamado. Y de ello van a encontrar constancia en nuestras redes sociales, principalmente en la... Por eso, en 42 días no han ganado nada. Es decir, son tianguis que se colocaban donde, por ejemplo. Nos colocamos en diferentes puntos de la ciudad. Nos referimos al del tianguis de los olivos. Estamos hacia el sur poniente de la ciudad. De 600 puestos que normalmente nos instalamos fin de semana, se dio reducido a entre 20 y 25 nada más, Luis Alberto. Luis Alberto, que son puestos esenciales, que venden verduras, abarrotes, carnestrías. Pero, sin embargo, Luis Alberto, incluso esos compañeros que venden alimentos esenciales, el nivel de venta que tienen es muy bajo, que incluso puede estar representando hasta pérdidas para ellos. Porque no tiene la manera de poder solventar esto. No hay dinero para comprar tanto. A ver, Luis, se cortó. Voy a retomarlo, por favor, para cerrar. Porque dice que son 1.500 familias que han formado un frente ayer por la necesidad, que no están recibiendo nada desde hace 42 días, de 600 puestos al sur poniente de la ciudad, solo 25 operando. Y para que no se complique, quieren o están pidiendo apoyo a las autoridades. Es decir, entonces me decías, Luis Rodríguez, estas familias no han ganado, están en ceros prácticamente, ¿le piden apoyo a quién? ¿A todos los niveles de gobierno? A todos los niveles de gobierno, Luis Alberto. Y a los tres niveles de gobierno es a los que les hicimos el llamado. Afortunadamente ayer dieron una muestra de buena disposición. Iniciamos ayer mismo con entrega de apoyos alimentarios. Hoy continuamos con esa distribución. Qué lamentable que haya tenido que ser de esa manera cuando les estuvimos tocando sus puertas. Sin embargo, valoramos mucho que al final del día estén colaborando. Eso es importante. ¿Qué piden ustedes? ¿Qué créditos que están pidiendo, Luis Rodríguez? Ahorita ya la principal necesidad que estamos planteando, Luis Alberto, es el crédito. Los créditos son urgentes para nosotros. No sabemos qué tanto le falta a esta contingencia. Si ahorita ya no podemos más, imaginemos que vamos a seguir todavía encerrados, definitivamente nos sentenciamos de muerte, ¿no? O nos mata el COVID o nos mata el olvido. Aquí otro detalle, Luis Alberto. Vemos muchos centros comerciales cerrados que están funcionando en la normalidad. ¿Por qué nosotros, que estamos en un espacio abierto, donde entendemos que el riesgo es menor por la concentración del virus, no podemos trabajar? Yo creo que ese punto debe ser analizado por la autoridad y decirnos cómo sí podemos trabajar. Desde luego, sin hacer de lado la necesidad del crédito, porque es una prioridad. Lo poquito que pudimos haber tenido en nuestro bolsillo, ya se acabó, Luis Alberto. Eso, pero urge, pero para allá. ¿Quieren créditos de cuánto? Por ejemplo, el presidente ha anunciado créditos, la gobernadora ha anunciado créditos, la alcaldesa ha anunciado apoyo. A ver, ¿todo eso dónde queda? ¿Ya se han informado o no han sido suficientes o no han accedido? ¿Cómo poder interpretar eso? En principio, Luis Alberto, como comerciantes informales, estamos siendo discriminados. Si lo vemos desde la perspectiva del Estado, ellos solamente abrieron una línea de crédito para quienes aunque no tengan empleados en el Seguro Social, por 10 mil pesos esos créditos, gobierno del Estado. Nosotros ingresamos ya desde que se abrió el sistema de Cideson, estamos hablando creo que ya casi el mes más o menos, ingresamos 43 expedientes, que de los 600 compañeros que... Luis, a ver, se está, no, es que se está cortando, no sé por qué, a ver, me decías ahora sí, de los compañeros, ¿qué? Luis, otra vez. A ver, vamos a contactarlos para cerrar ya, para ir con el presidente, con el secretario de Trabajo y después la presidenta municipal, porque dice ellos, o nos mata el COVID o el olvido, 42 días sin ganar un peso los 1,500 tiangueros o propietarios vaya de puestos en la vía pública y él dice, ¿cómo a otras empresas si las dejan operar? Y nosotros que estamos en la vía pública, no. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Quién les va a ayudar a estas familias? A ver, ¿tenemos ya a Luis? A ver, me decía Luis Rodríguez, entonces, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿No tienen acceso a los créditos que está entregando el presidente, la gobernadora, la alcaldesa? Los que está haciendo referencia el gobierno del estado, que hacia nosotros es por 10 mil pesos solamente. Incluso ahí es donde vemos también parte de la discriminación, mientras a nivel federal ofrecen créditos de 25 mil pesos. El problema es, Luis Alberto, que a partir ya de casi un mes de haber ingresado esos 43 expedientes, hasta ayer, en el momento que nos manifestamos, no había uno solo autorizado. Y no sé si reír o llorar, Luis Alberto, pero ayer nos decía vía mensaje el subdelegado de Economía. Luis, ya tenemos cinco créditos probados. Vamos a seguir trabajando en los demás. Agradecemos desde luego que ya haya avances, definitivamente. Pero yo creo que el mensaje todavía no es captado, Luis Alberto. El tema es que es urgente. Mientras vemos que a las grandes cámaras de comercio ya los apoyos están llegando y con una fluidez impresionante. Hacia nosotros el sector informal no está llegando. Eso es con respecto al tema estatal. Con respecto al federal, sabemos que el presidente también está trabajando en créditos para los informales. Aquí hay un detalle. Desgraciadamente en Sonora no están llegando. Por lo menos a nosotros, los que representamos el comercio informal, no estamos en el censo del 2018. Yo aquí sugeriría a la autoridad, si la intención es ayudar al comerciante informal, pues tenían que haber ido a censar dónde está el comercio informal. Allí es donde lo iban a poder encontrar. Pero no solo eso. Iban a tener fe, iban a constatar que realmente éramos comerciantes. Ahorita de pronto nos toca escuchar comentarios de compañeros o vecinos. Dicen, fíjate que a una señora de ahí del barrio le hicieron una llamada de la Secretaría de Bienestar ofreciéndole un crédito. Ella tiene trabajo, no es ni comerciante. Y por supuesto que lo aceptó. Se lo están ofreciendo. ¿No hay un solo crédito autorizado o que puedan acceder ustedes ni el federal, ni estatal, ni municipal? No, a los informales, absolutamente ninguno. Y no solo eso, Luis Alberto. Estamos a la expectativa de si realmente va a haber algo para nosotros. Todos los días se habla de millones y millones en redes sociales y en video. Sin embargo, no están llegando para nosotros. Ni siquiera nos han pedido algún documento para empezar a integrar un expediente. Ni a eso hemos llegado. Pues está muy delicada la situación, la verdad. Ver ahorita a la alcaldesa, ¿qué puedo decir al respecto? Voy a entrevistarla. O los del Estado, de la Federación. Exactamente, ¿cuánta gente informal? Porque piden papeles, piden una serie de requisitos. Y hay mucha gente que vive al día. Y como dices, estas familias están ahí pidiendo este auxilio. Te agradezco mucho, Luis Rodríguez. ¿El espacio, algo más que deseas agregar? Sí, para cerrar, por favor. Si me permiten, Alberto, obviamente la intención de decirle a la autoridad que estamos conscientes de las creencias y de las necesidades, pero sin embargo queremos transmitirle también a ellos qué le decimos nosotros a las familias que estamos representando, a esas familias que no tienen nada que comer. ¿Qué les decimos? Vamos sentándonos, vamos platicando. Aquí la intención es que podamos resolver juntos y sensibilizarlos, que ese apoyo urge, es muy urgente. Y, por supuesto, también que vean la manera de cómo sí podemos seguir trabajando. Eso es lo importante. Así como lo están haciendo las grandes cadenas comerciales. Pues ahí está la petición y ojalá que sí haya esa respuesta por el bien de sus familias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Buen día. Estamos a la orden. Buenos días. Vuelvo con el lamentable, en verdad, con el secretario del Trabajo y la alcaldesa. Gracias.